Ey, ¿qué tal? Debido al tremendo éxito del último vídeo, me he visto obligado a hacer más contenido. El desafío de los dioses. 10 salas, 10 desafíos, ¿podrás llegar hasta el final? Pues eso vamos a ver. Bueno, antes de empezar, menciono honorífica al panteón de personajes. Esto es como un zoo donde yacen diseños rechazados de la versión final del juego. Por ejemplo, Kratos en un principio era un bebé gigante con pañales. En cambio, los monstruos tenían un aspecto más salvaje. Algunos tenían los pezones al aire, como las gorgonas, e incluso los cíclopes tenían pene. Aunque no por mucho tiempo. Pobre cíclope. Y bueno, dicho esto, ahora sí, desafío de los dioses. Normas, los movimientos y magia están limitados en cada reto, para que esto no sea un paseo. ¿Te has enterado? Espabila, anda. Primer desafío, hay que expulsar a 8 bichos de la plataforma, pero sin matarlos. Y no te ponen a uno cualquiera, sino al del jodido judo. Tenemos un minuto para realizarlo, y es chungo, ¿eh? Me mataron un par de veces. Esperamos, que si queréis un truquito podéis empujarlos con el círculo y se os hace el desafío mucho más fácil. Primer desafío completado. Ok, segundo desafío, nuestra misión es matar a soldados y arqueros en menos de dos minutos. Lo malo es que hay que ir buscándolos y es fácil que se pierda uno por el camino. La cámara es un mojón histórico. A ver, que no punda el cánico. Realmente está chupado. Te das una vuelta por las plataformas, cuida y cocolas, arpías, que te pueden dar un susto. Métese el ejército de Hades, y listo. Desafío 2 completado. Tercer desafío. Roper jamones y gojarrones como si fueses Zelda en The Lane of Link o Carina of Time. Escúchame, Dani, pero si esto está tirado, ¿no? Pues... no te creas, ¿eh? Casi me cogió el toro. El latino que está viendo el vídeo ahora mismo. A ver, la mejor táctica es imaginarte que eres un yonki de estos de hermano mayor y ponerte a pegar puñetazos en la pared. A ver, que tampoco tiene mucho más. Le das al cuadrado, yo qué sé. Y ya estaría. Desafío 3 completado. En el descuento, como Sergio Ramos. Cuarto desafío. Ahora Kratos es taurino. Hay que cargarse 4 minotauros, pero... ¡Eh! Ningún soldado no muerto. El de Pacma que mire para otro lado que se viene. A ver, el problema aquí es que los soldados tienen menos vida y como son más pesados que un cocido un lunes a las 3 de la mañana, pues acabas matándolos sin querer. Luego, por otro lado, los minotauros pueden mandarte a Pekín de un martillazo. ¿Te acuerdas del último vídeo cuando Kratos hizo un poquito de bowling taurino? Pues aquí márcate uno bien chulardo, grábalo, edítalo y enviámelo por MD, ¿vale? Y desafío completado. Vamos, no me digas que no te estoy ayudando, ¿eh? Quinto desafío. Tiro al huerto, abono pa' mi muerto. Era así, ¿no? Aquí lamentablemente no puede ayudarte, amigo. Es full RNG. De hecho, quitaría los críticos y la precisión la pondría a 100. Si no, no estamos hablando de un competitivo serio. ¿Entiendes? A ver, esto es que es un coñazo, la verdad. Porque lo que tienes que hacer es calcular los tiempos en los que pasan los enemigos y disparar. Es que no hay más. Pero vamos, que yo no entiendo cómo Kratos tarda tanto en cagar. Digo, cargar. Menos brazos y pecho y más piernas, ¿eh, mamón? Sí, sí. Sexo desafío. Super God of War 64. Hay que llegar a la plataforma final en 30 segundos. Aquí la cosa ya no es tan fácil. Hay arqueros por todos lados, la plataforma se mueve rápido. Hay arqueros por todos lados. ¿Alguien que me diga por qué este bicho da tanto asco? Hostia. A ver, la estrategia aquí es dos carapones. Saltas y en cuanto veas a algún imbécil de estos, patadón en la boca. Y no te aseguro que no te cenes una flecha esta noche. Esperamos que practicando, seguro que lo logras, chaval. Un abrazo, tío, grande. Séptimo desafío. Aquí hay que marcarse una Noji Rollo Chusinho Monteiro. Con diferencia, mi desafío favorito. Aquí es básicamente disfrutar. Así que dale caña y demuestra el Kratos que llevas dentro. Uf, me ha quedado un poco profunda la frase, ¿no? ¿O qué? Octavo desafío. Mata a todos los enemigos. Y ya está, eso es todo. Ah, pues entonces está chupado. Espera, está chupado, ¿no? Pues... No. A ver, los únicos monstruos que salen son soldados y gorgonas. Que no son tan difíciles de tratar como otros que yo me sé. El problema es que el desafío es muy largo. Vamos, que me pegué sus 15 minutazos. Y unas agujetas que me piden los dedos espectaculares. El Betatester de Santa Mónica tiene a la mujer contenta. ¡Ay, uno! ¡Ay, uno! ¡Ponme otra Mariloli! Mierdón de chiste, pide disculpas. A ver, tomáralo en serio. Porque han habido casos de gente que empezaron el desafío en 2005. Cuando salió el juego y todavía no han terminado. Es increíble, ¿eh? Salvando distancias, más que complicado es tener paciencia y ya. Octavo desafío completado. Lo que os digo, me voy al hospital. Noveno desafío y el penúltimo. Hay que matar a cuatro cíclopes dentro del tiempo. Que son como unos dos minutos y medio. Sin más, aquí es focus a los cíclopes e ir esquivando. Si tienes mucha complicación, a ver, puedes usar la magia. Pero, ¿qué eres un cagado? ¡Oh, no, 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 no! Ah, vale, creía. Bueno, sí. Desafío 9 completado más un McFlurry de regalos, chicos. Ok, señores. Décimo y último reto de los dioses. Los que sepan tienen que estar con esta cara ahora mismo. Tenemos que matar a los enemigos para elevar la plataforma. Para llegar a la plataforma superior que tenemos encima. Vamos, así como un ascensor. Vale, bueno, a ver, la plataforma tiene menos metros cuadrados que un alquiler en Madrid por mil pavos al mes. Empezamos bien. Para avanzar tenemos que matar sátiros y perretes. Si digo lo que opino de esta prueba me chapan el canal. Que a mí los perretes me dan igual. Pero aquí el dúo dinámico cornudo me tienen frito. Mi estrategia es sentarte, hacerte una bola, llorar. No, ahora en serio. A ver, no sé, ponte a hacer parry, saca cualquier ataque y contraataca. Pero vamos, que es que de cualquier manera, Wota, los sátiros o los perros te acaban tirando de la plataforma. Es que esto está hecho a mala lesa, a mí no me vendáis la moto. Pero bueno, después de 15 minutos de sufrimiento, felicidades has superado. ¿Has superado? Felicidades has superado todos los desafíos divinos. ¡Ole, ole, 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 ole! Toma tu premio. Una palmadita en la espalda y el Zara entero desbloqueado. Hoy hemos ganado a los dioses del Olimpo, pero el mundo está triste ya que el Cíclope acabó perdiendo su pene. Pobre Cíclope. Pobre Cíclope.